Al menos una persona murió y varias resultaron heridas durante nuevas manifestaciones ocurridas en la ciudad haitiana de Cabo Haitiano en contra de la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, MINUSTA. Miles de personas tomaron las calles de Cabo Haitiano por tercer día consecutivo en protesta por la supuesta responsabilidad de los MINUSTA en el surgimiento de la epidemia de cólera que ha causado ya más de 1.100 muertos en Haití. Las agencias humanitarias en Naciones Unidas alertaron que los altercados violentos ocurridos en los últimos días en Haití están dificultando la lucha contra la expansión del cólera en el país y de continuar podrían provocar una multiplicación exponencial de los casos.